Soy Susana Rodríguez de Cos, médico de familia, delegada de atención primaria de AMIRS. ¿Cuáles son las siguientes cosas que se plantean los niños del comité de huelga? Sí, nuestros compañeros médicos que no han querido negociar con ellos, con las garantías que necesitamos, no han tenido otro remedio que encerrarse. Y en estos momentos nos han denunciado ante la Plaza Castilla, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, como Ocupas. Así es como tratan a los médicos de familia y pediatras de esta comunidad. ¿Cuál es la reacción? ¿Ellos se plantean abandonar por su propio pie? ¿Van a esperar a lo que diga el juez? No nos queda otro remedio que permanecer aquí, encerrados, hasta que nos den las garantías necesarias de negociación. Queremos salir de esta huelga de una forma digna, por la sanidad, por nuestros pacientes de la Comunidad de Madrid. ¿Sabéis lo que puede pasar? Porque a partir de las 11 de la noche, 10 y media, 11, el edificio se cierra. La puerta que hay en el otro lado de la calle se cierra igual que está esta. No sé si hay previsión de cómo se puede proceder cuando eso ocurra. Bueno, como hemos comentado, nos han denunciado por Ocupas ante los juzgados de la Plaza Castilla. Estamos dispuestos absolutamente a todo, de una forma pacífica. Queremos negociar con garantías. ¿Exactamente qué consiste la denuncia? ¿En qué términos se plantea esa denuncia de la Comunidad? Es una denuncia por ocupar una consejería de sanidad. ¿Y se ha ido ante el juzgado de guardia? Correcto. Ante el juzgado de guardia de la Plaza Castilla. ¿Sabemos de qué plazos podríamos estar hablando? ¿Perdóneme? ¿De qué plazos podríamos estar hablando? ¿Es cuestión de horas o es cuestión de... Depende. Todo está en el lado de terreno, en el campo de la Consejería de Sanidad. Nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta que nos pongan un interlocutor que nos garantice que las negociaciones y los datos que estamos pidiendo salgan adelante. ¿Han tenido algún contacto que sea informal con los miembros de la consejería? ¿Han podido hablar de alguna manera? ¿Hay diálogo? Nos han puesto los mismos negociadores esta mañana que no nos dan ninguna calidad y garantía de salir adelante. Hasta que no venga la persona adecuada que nos garantice una negociación real y clara, no nos vamos a mover de aquí. ¿Y esa tarde habéis hablado con ellos de alguna manera o se han explicado si van a cambiar algún interlocutor que en este caso fuera válido? Nadie de la Consejería de Sanidad, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Gobierno de Ayuso se ha puesto en contacto con nosotros hasta el momento. ¿Qué entienden ustedes por interlocutor válido? Una persona que nos dé las garantías de financiación de llevar a cabo lo que estamos pidiendo. ¿Podría ser el consejero de la Unidad? Perfectamente.